¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre, señores, vamos a leer la prensa local, analizarla y emitir mi humilde opinión que conste para también hacer el ejercicio mental de analizar, de comprender. Porque ya hoy en día la gente lo que hace es leer, no analiza, no asimila ni comprende nada, es un papagayo. Vemos, señores, hoy en la prensa local, de los creadores de que en la caleta utilizan las estructuras de las escuelas no terminadas para criar ganado, viene también, denuncian brote de tuberculosis en la caleta, ahí viene. También vemos en nuestra prensa local, senadores solicitan construcción de una ciudad sanitaria para la región norte. Un proyecto desde el expresidente Fernández, que también le dio continuidad el expresidente Medina y ahora lo están solicitando. Vemos también, señores, en nuestra prensa, Puente de la Sirena sigue deteriorado. Mientras están haciendo las instalaciones y los trabajos aquí, en la prologación 27 con 6 de noviembre, el Puente de la Sirena, hasta que no pase una catástrofe, no vamos a, hasta que no pase algo, no vamos a coger escarmiento. Vemos que Airbnb insta a los dueños de alojamientos a pagar ellos sus impuestos ante la DGII. Eso estaba en la reforma, en la modernización fiscal. ¿Serán que la están aplicando y nosotros no lo sabemos? Lo vamos a leer más adelante. Y también, señores, vemos que el oficialismo plantea modificar ley para definir situación de la alcaldía de La Vega. Tanta parafernalia, señores, para el tema de la constitución, ni siquiera contemplaron eso. Desde febrero tenemos ese lío. El alcalde lo nombraron ministro de deporte y bien, gracias. Mayo, vamos a decir eso. Y por otro lado, señores, en las internacionales, vemos que la mayoría de la Asamblea General de la ONU pide levantar el embargo contra Cuba. Esto fue un evento no vinculante el día de ayer en Naciones Unidas. 187 votos a favor a que se levante el embargo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué hacen eso si no es vinculante y no es obligatorio? Es simbólico. ¿De qué me sirve lo simbólico? Vamos a trabajar. Pero antes de entrar en la jornada, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu sacrificio. Perdona nuestras faltas y guía nuestras vidas. Te pedimos por nuestras necesidades y por la conversión de más personas. Que en ti siempre encontremos verdadera alegría y felicidad. En tu nombre sagrado. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en la cablera nacional. Y en nuestras redes sociales, señores, por CTVRD. Ustedes nos pueden sintonizar y conectar por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X y Thread. Y en nuestras apps, Fire Stick, WinTVO, Rocco y Urba. Así que no hay excusa. Bueno, señores, vamos a esto. Miren, cuando hay temporada, cuando entramos en la temporada ciclónica y más en el tema de cambio climático, como estamos ahora viendo huracanes zurdos, ambidestros y así, es vital de que los gobiernos tengan planes de prevención y mecanismos de asistencia en materia de salud pública, en materia de emergencia, en materia de que se deteriore la infraestructura. Ustedes vieron en el día de ayer lo que pasó en Valencia, en España. Cuando yo vi toda esa catástrofe, porque es una catástrofe, muchas de esas instalaciones que corrieron era porque no estaban preparadas para esa gran cantidad de agua. Entonces, también parte de esos fenómenos que se torna tan catastróficos es porque la zona no ha pasado por un fenómeno de esa categoría y, por ende, les agarra de sorpresa. Aunque tengan los mecanismos y la logística para socorrer, independientemente, cuando la naturaleza sobrepasa y es una fuerza mayor a nuestros alcances, bueno, ahí viene la situación. Cuando yo veo esto, denuncian brote de tuberculosis en la caleta. Ahora, yo me pregunto, ¿qué está pasando con el plan de vacunación del Ministerio de Salud? Porque aquí el movimiento antivacuna, a mí no me venga que aquí hay mucho, no hay nada de ese movimiento aquí. Hay algunos que son ignorantes, que dicen que la vacuna da autismo, pero no es tan arraigado como está en Estados Unidos. El caribeño, el latinoamericano, tiene cultura de vacunar. Vamos a ver esto. La bacteria que suele afectar a los pulmones se ha convertido en el principal foco de preocupación conforme a las declaraciones de los residentes, quienes sostuvieron que estos han sido superados los casos de COVID-19 de dengue en los últimos meses en la localidad. Moradores de la Caleta, en Santo Domingo Oeste, denunciaron una alta incidencia de tuberculosis en el municipio, atendiendo hasta 14 pacientes al año en solo una de las tres unidades de atención primaria, la UNAP, disponible en la localidad. La bacteria que suele afectar a los pulmones se ha convertido en el principal foco de preocupación. Así lo expresaron durante el encuentro del Istim Diario en el Barrio, organizado en coordinación de la Coordinadora de Organizaciones Barriales de Don Bosco, y encabezado por el director del diario Miguel Franjul y el editor en jefe Juan Eduardo Tomás. Otilia Segura, quien presta servicios de salud en la UNAP, en la unidad de atención primaria del Campo Lindo Número 2 de la Caleta, atribuyó que el brote al uso de cigarrillos electrónicos y juca, especialmente en poblaciones más jóvenes, así como el incremento de comercios de ambos productos. Los altos usos de los VAPs, la juca y esas cosas, la juventud como no tienen en qué invertir su tiempo, no hay dónde invertir el tiempo y ahora lo que hay más. Hay altos niveles de vender VAPs y juca, manifestó Segura. La Organización Mundial de la Salud reportó a inicios de esta semana que la tuberculosis sobrepasó al COVID-19 como la enfermedad infecciosa más letal en el 2020, causando cerca de 1.2 millones de muertes al año. En República Dominicana, durante el 2023, se notificaron 4.650 casos de tuberculosis, de los cuales 940, o sea, el 20%, fueron casos coinfectados de tuberculosis y VIH, una tasa de mortalidad de 1.2 por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Salud Pública reportó en el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 29 en agosto pasado, que 11 provincias reportaban la mayor cantidad de casos de tuberculosis. Si 11 provincias reportan casos de tuberculosis, eso no es ni por los VAPs, ni por los cigarrillos electrónicos, ni por la juca. Así que ese cuentico, que no se esté vacunando, es una cosa. De que hay poca higiene y se estén pasando el VAP y la juca, eso es también poca higiene. La tuberculosis es causada por un tipo de bacteria y suele afectar a los pulmones. Vuelve y dice así, que entre sus síntomas más característicos está la tos, que puede durar por tres semanas o más, tos con sangre, dolor de pecho y al respirar o toser, pérdida de peso, fatigas, sudoraciones nocturnas y fiebre. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o escúpera. Se previene mediante vacuna. Entonces, vuelvo y reitero, ¿dónde está el plan de vacunación de tuberculosis? Eso es lo primero. Aquí no me venga que por la juca, que por el VAP es el plan de vacunación. Lo primero que hacen es vacunar. Entonces, las maternidades, centros pediátricos, el Robelry, yo quiero saber qué programa tienen para esas madres primerizas o madres que son recientes. Antes, yo me acuerdo, en las gestiones hasta de Joaquín Balaguer, hacían jornada de vacunación. No era ni una, ni dos, ni tres que yo iba a esa jornada llevada por mi bisabuela y abuela. Me acuerdo que iban a los jardines, los prados, los praditos, era toda una jornada, se utilizaba un centro deportivo, una escuela, un colegio, y ahí estaba salud pública. En ese entonces, CESPA, Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, vacunando. Entonces, a mí no me vengan a decir que, ah, no, que es por el VAP, juca, la vacunación. Se previene con vacunación, no hay medicamentos para tratarla. También eso depende de la alimentación del paciente. Así de sencillo. Entonces, en tiempos huracanados, en tiempos de ciclones, en temporada ciclónica, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, primero, habilitar para la vacuna de la influenza y tuberculosis. Señores, ¿qué es lo que está pasando con esto? Ese era un programa vital. Y antes, en paz de cáncer, la oficina del despacho de la primera dama, en manos de la ex primera dama, ex vicepresidenta Margarita Sedeño, había ese plan de vacunación. Porque la causa del despacho de la primera dama es la infancia, la adolescencia, la asistencia social, las madres. Para eso servía el despacho. Miren, aquí, cuando me empezaron a decir que en Estados Unidos la primera dama no cobraba, la primera dama tiene su oficina y sí cobra. Porque ella tiene proyectos y tiene programas. La única que no cobran son las esposas de los primeros ministros, porque hace función de esposa del primer ministro, que no es presidenta del gobierno. Entonces, vuelvo y reitero y pregunto, Atala, ¿dónde están los programas de vacunación infantil? Influenza, tuberculosis, polio. Porque estamos teniendo polio, está retornando el polio, algo que se había erradicado. Y aquí no está el tema muy arraigado de la antivacuna. Aquí eso no está arraigado. El dominicano tiene su cultura de vacunación. Yo tenía toda mi cartilla. Es más, hasta cuando los infantes nacen, nosotros le decimos sol uno, sol dos, y esas vacunitas que le dan así de gotas. Yo tenía un sol, a veces le decimos hasta ningún sol. ¿Dónde está eso? Ahora hay que, yo no sé para qué sirve tampoco el ONE, en la Oficina Nacional de Estadísticas. Ay, Dios mío, lo que tenemos que atravesar en mi nación. A la primera dama que se ponga en eso, a la vicepresidenta que encabeza la Comisión de Salud, por favor, la jornada de vacunación infantil. ¿La de qué? No, la Comisión. Ella es la que encabeza la Comisión de Salud, de Educación, de Seguridad, de Escuela Superior, de todo. Pero háganme jornadas. Las jornadas de vacunación infantil. Porque desde que asumió el oficialismo del 2020, todo se ha desbaratado. Todo. Atención primaria, oíganme eso, de las pocas asistencias de atención primaria. Porque esas estancias las han estado cerrando. Donde lo que debe de haber es más asistencia de atención primaria, estancia de atención primaria, para suavizar y mitigar los hospitales públicos. Porque el dominicano, por un dolorcito de cabeza, va por una emergencia. Ahora que está de moda, o que, señores, yo conozco personas que han muerto de infartos, de la nada, que se lo adjudican a la vacuna, pobre que oye, al cambio climático, al calor, a todo lo que tenga que ver. A mí me duele el pecho, y yo creo que es un infarto. Y de una vez yo cojo para una clínica. Entonces, a la asistencia. Porque la asistencia primaria lo que tiene es que prevenir o suavizar en lo que va al especialista. Háganme la jornada de vacunación. ¿Cómo que aquí hay brote de tuberculosis? Y en la frontera. Yo me acuerdo donde yo trabajaba en la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiano. Hacíamos una hermosa jornada de vacunación de la tuberculosis en la frontera, binacional. Y eso era digno de ver. Pero no. Todo, todo se ha deteriorado. Todo. Y por otro lado, señores, senadores solicitan construcción de una ciudad sanitaria para la región norte. No tenemos bien un cronograma y un calendario de vacunación y ya quieren una atención, una ciudad sanitaria. Vamos a ver esto. Esto, de acuerdo al senador y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, eficientizaría los servicios sanitarios y propiciaría el acceso de manera eficiente a los servicios de salud en la región. Una comisión de cuatro senadores solicitó, mediante resolución al presidente Luis Abinader, la construcción de una ciudad sanitaria para la región norte del país. Esto, de acuerdo al senador y el exministro de Salud Pública, va a eficientizar los servicios sanitarios. Dentro de esto, el acceso de manera eficiente a los servicios de salud se hablaría de, uno, señores, asistencia cardiovascular, accidentes de tránsito, hay escasas unidades de cuidado intensivo y de adultos para quemados que existen. El documento fue sometido esta semana al Senado de la República Dominicana por el legislador Daniel Rivera y firmado por sus homólogos Carlos Gómez, Ginette Burnigal y Guillermo Lama. El mismo fue enviado a comisión. Establece que la obra contemplará los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica hospitalaria gratuita a quienes lo requieran. No tenemos bien, señores, un buen levantamiento de nuestros hospitales, un buen mantenimiento de nuestros hospitales religionales, el Cabral y Baez. No tenemos bien, y ya estamos pidiendo una ciudad sanitaria en la región Cibao. ¿Para qué? Para que se deteriore también y no se llegue a terminar como se planteó aquí, la ciudad sanitaria, que iba a ser en Santo Domingo Este. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? En vez de ciudad sanitaria, vamos a eficientizar, vamos a remozar, vamos a trabajar con los hospitales religionales que tenemos nosotros y podemos construir otras unidades, específicamente cardiovascular, unidad del hombre, porque aquí no hay hospital del hombre. Aquí lo que vemos es el oncológico, mujer y todo, pero aquí no hay un hospital de hombre para el tema de la próstata, cáncer de próstata. No, no hay nada de eso. Vamos a eficientizar lo que tenemos y luego crear unidades y esas unidades tenerlas ahí. El Ney Ari A. Lora, con el tema de las quemaduras. El Robert R. todavía está esperando que termine la unidad de quemadura infantil, porque un niño quemado no se trata igual que un adulto. ¿En la región Cibado? ¿Dónde? ¿En Santiago? No. ¿Puerto Plata? ¿Dónde que van a hacer eso? Porque tiene que ser una zona X distante que esté cerca de las demás provincias. Entonces, yo no entiendo cómo que están sometiendo las cosas. Yo como que voy al Congreso y yo voy a hacer un ejercicio. Vamos a todos a formar rompecabezas. Vamos a jugar tretris. Este ejercicio les ayuda a ustedes a organizar, a organizar todo. Porque el que juega ajedrez, el que ejercita la mente con juegos de mesa, con rompecabezas, tiene una vida organizada. Entonces, tenemos hospitales en franco deterioro. Dice que lo inauguran, pero cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Todavía no termina la unidad de quemadura del Robert R. Cabral. Quieren una ciudad sanitaria. Tenemos un problema, un brote de tuberculosis y ¿dónde están los programas de vacunación infantil? Entonces, por paso, señores, por paso, yo no sé, yo creo que yo voy a tener que hacer, a crear la unidad de inteligencia sanitaria. ¿Y cuál es la unidad de inteligencia sanitaria? Vamos a levantar, a hacer un levantamiento y recopilar información de cómo está el sistema sanitario nacional para ver por dónde vamos a empezar. Entonces, una nación que es turística y que me vengan y me digan a mí que hay brote de tuberculosis, ¡ay, papá! Y Boca Chica, Juan Dolio, donde hay turismo, pero es que de verdad. Nosotros tendremos que ser el número uno en vacunación con todos estos turistas porque las epidemias y los brotes también vienen por de afuera, no solamente todo endémico. así que vamos para una pausa comercial que de regreso con más informaciones de deterioro nacional. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad, en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganar la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. ¡Gracias! 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 La fibra win, y gaca la fibra win Llego la fibra win, Llego la fibra win Por todos lados Siempre yo estoy conectado, conecto a tu hogar a toda velocidad con el internet pero la fibra óptica the win Internet pa todo el mundo Llego la fibra, llego la fibra Llego la fibra, llego la fibra, llego la fibra Llama al 809-200-3000 Solicita tu internet por Fibra de Wynn Con más de 300 canales de televisión gratis Wynn, conecta tu vida Sí, eso es todo ¿Cómo voy a pagar? Con tarjeta Este año, Tarjetas Van Reservas te trae una promo Tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más Con tus tarjetas de débito, crédito o crédito más Participa semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon Un año de bonos de compras Un año de gasolina gratis Y una jifeta a cero kilómetros Sigue comprando y ganando con Bank Reservas El banco de todos los dominicanos Yo soy Roberto Otro Pero todos me conocen por mi apellido Otro Déjalo ahí, que otro lo recoja Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude Pílalo Otro la paga La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo Es como si nadie más quisiera ayudar ¿Dónde está la habitación 23? Para comerte mejor, dijo el lobo Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto Porque alguien tiene que hacerlo No se preocupe, lo recojo Pero creo que las cosas van mejorando Si no dejamos todo a otro Podemos tener un futuro mejor Banco PHD El futuro que quieres En estos 58 años Hemos sido el impulso que mueve el comercio Favoreciendo la inversión extranjera Y brindando oportunidades para nuestra gente Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar Y exportar nuestra alegría y sonrisas Propias de lo hecho en ERD 58 años siendo el apoyo incondicional De las industrias Forjadores del comercio E impulsadores de la MIPIME Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME Y estamos junto a ti De regreso aquí en Noticias CTV Señores miren Cuando yo vi la prensa de hoy Bueno, yo leo toda la prensa Tanto locales como internacionales Duró una hora Por eso que yo madrugo Todo era deterioro aquí Deterioro allí Deterioro allá Ustedes no se imaginan Colapso aquí Colapso allá Brote aquí Brote allá Bueno El día de ayer INDOMET Instituto Nacional de Metrología Y el COE Estaban hablando Sobre los nuevos ciclones Los zurdos Los que se forman En el mar Caribe Vemos también Las medidas Que están tomando Las alcaldías Que cuando llueva Están limpiando Los inbornales Todo eso Yo estoy esperando A que caiga un chubasco Para ver si es verdad eso Pero lo que más me preocupa Es Puente de la Sirena Sigue deteriorado Ustedes se acuerdan Aquella vez Como hace como par de meses Que yo hable de eso Vamos a ver esto Un equipo Del Ministerio De Obras Públicas Se presentó En el desnivel De la carretera Duarte Vieja Para inspeccionar Y hacer un levantamiento Del estado De la infraestructura Esa es la inspección Eterna Que ha tardado Como ustedes No se imaginan Eso tiene ahí Años Y Listín Diario Fue quien hizo La denuncia Hace Ocho meses Pero vamos a seguir Viendo esto Dice así Ocurrió Días después De que este diario Denunciara Por medio De un trabajo Periodístico Las condiciones En las que aún Permanece El desnivel Deteriorado Y casi en ruinas Desde entonces No ha habido señales De que pueda ser Intervenido Por las autoridades A tres meses De esa publicación No han vuelto A más A revisar El desnivel Dijo Grullón Al tiempo De señalar Que las condiciones Representan Un peligro Para el transeúnte Y los conductores Que cruzan Cada minuto Por el lugar Y eso es un problema Bien grande Subrayó El comerciante Además explicó Que el estado Del desnivel Se debe Entre otras razones A la circulación De camiones Que golpean Con la parte De arriba De la infraestructura Ese desnivel No está adecuado Para los camiones Dijo Grullón Ayer decenas De vehículos Se encontraban Atrapados Tanto fuera Como dentro Del desnivel Producto De un taponamiento Es una situación Que se da Todos los días Y en horas De la tarde Según lugareños En el interior De la infraestructura Situada A pocos metros De distancia De donde se construye Una parte De la línea 12 Del metro De Santo Domingo Todo luce oscuro Aunque esté Aunque esté De día Y el hedor Pega fuerte La obstrucción Vehicular Se produjo Por un camión Que quedó atascado Al no girar Completamente Cuando intentó Entrar al desnivel Entonces En principio De los principios De los principios De los principios El ayuntamiento Del distrito Los ayuntamientos No vamos a hacer Ayuntamiento Los ayuntamientos Se hicieron En el gobierno De Danilo Medina Incluso Lo hizo también Durante la gestión Del ex ministro Del ex director Hugo Veras Con el tema Del cruce De los camiones Pesados De los vehículos Pesados En la ciudad Y más En los puentes ¿Qué está pasando Con Lintran? ¿Qué está pasando Con Dijeset? ¿Qué está pasando Con los ayuntamientos? Porque En la administración De Danilo Medina Y del ex presidente Fernández Les colocaban Vallas Delante de los túneles La altura De los vehículos Que puedan pasar Y tenía Un letrero No camiones O sea El camioncito Con su círculo Sellado Ni señalizado Ni señalizado está Entonces Obras públicas Tampoco Va y asiste Porque en uno De esos aguacerazos Va y pasa Un accidente Eso puede colapsar Arriba de transeúntes Y arriba de vehículos Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que pase una tragedia No vamos a coger escarmiento Cuando yo vi la prensa de hoy Yo le dije Oye 31 de octubre Wow El día de las brujas Wow Y todo es deterioro Wow ¿Cómo que el día mío? Mira Repéteme Ya ustedes saben Mira Te doy una cosa Orgullosamente Sí Yo soy bruja Las mujeres independientes Y las mujeres inteligentes Nos llaman bruja Bueno señores Así que Obras públicas Intran Dijesed Alcaldía ¿Qué está pasando? Díganme ¿Van a esperar A que pase una tragedia? A que eso colapse Y caiga encima De vehículos Y de transeúntes Bueno Por otro lado señores Airbnb Insta a los dueños De alojamientos A pagar ellos Sus impuestos Ante la DGI Vamos a ver esto La empresa Que le creó La página Anfitriones responsable En RD Se trata de una guía De orientación Para pago de ITEVIS EISR Airbnb La plataforma internacional De alquileres A corto plazo Lanzó ayer Un apartado En su sitio web Titulado Anfitriones responsables En República Dominicana Con esta iniciativa Airbnb reafirma Su postura De que los anfitriones Sean los responsables De cumplir Con obligaciones fiscales Asociadas a las reservas Realizadas en la plataforma Desde hace varios meses El gobierno dominicano Ha sostenido conversaciones Con Airbnb Buscando que la empresa Retenga gravámenes Como el impuesto A la transferencia De bienes Industrializado Y Servicio Y TEVIS Y el impuesto Sobre la renta YSR De las transacciones Realizadas a través De su plataforma Cabe señalar Que el proyecto De ley De modernización Tributaria Que no fue aprobado Proponía que las Plataformas digitales Asumieran el cobro De estos impuestos A favor del Estado Hace unas tres semanas Carlos Muñoz Encargado de políticas públicas Y asuntos gubernamentales De Airbnb Visitó el país Para reunirse Con las autoridades Fiscales Los impuestos Son un tema complejo Y las obligaciones Fiscales de cada Anfitrión Depende De sus circunstancias Específicas Por ello Recomendamos Que cada anfitrión Investigue Sus responsabilidades Fiscales O consulte A un asesor Fiscal Profesional Manifestó Airbnb En la nueva sección De su página web Para empresas Como Aerolíneas Agencias de viaje E incluso La tienda en línea Amazon La retención De impuestos Es una práctica común Airbnb Realiza estas retenciones A otros países Pero hasta el momento No asume Esta responsabilidad En República Dominicana Porque tiene que Firmar un acuerdo Señores Hay que firmar Un acuerdo Y en su sitio web Airbnb Asume las obligaciones Fiscales De los propietarios Que alquilan Inmuebles A través De su plataforma Incentivando A cumplir Individualmente Con el pago De impuestos Con la dirección General De impuestos Internos Entonces Señor director Colóqueme la captura Ahí que yo mandé Porque Eso estaba Dentro del plan De la De la modernización Fiscal La mandé ahí Ah Espérate Déjame Yo mandé la captura Espérate Sí, sí Yo me quedé Como que Pero ven acá Es que están aplicando La reforma fiscal Integral Integral Pasito a pasito Suave y suavecito Porque yo sé Que no se van a quedar así Ahí la mandé la captura Entonces Ah muy bien Por Airbnb Que fiscalice Bien Ay sí Que sean Responsable Que la La Los impuestos Corran responsabilidad Del usuario Perfecto Pero eso estaba Dentro del plan De la reforma fiscal Integral O de la modernización fiscal O de la modernización fiscal Ustedes me entienden Pero Para mí Aquí hay Hay un maquito Como encerrado Un gatito Encerrado En el Makuto Pero vamos a seguir Vamos a ver Que es lo que Nos lleva A nosotros Diciembre Si va a ser Una navidad Bondadosa O una navidad Bastante costosa Y yo creo Y hay problemas Con la habichuela Y me están diciendo A mí Y me dijeron ayer Que la habichuela Que nosotros consumimos Son habichuelas Importadas Bueno Miren Una de las cosas Que más me Que yo dije Dios mío Pero ven acá El congreso Está ¿Cómo le explico? Yo no sé Donde que tienen La cabeza Si tienen cabeza Si El cerebro Lo dejan en su casa O en la oficina De sus De sus asuntos Personales Porque El oficinismo Plantea Modificar ley Para definir Situación De la alcaldía De La Vega Miren Vamos a leer esto Y vamos a hacer Este ejercicio La oposición Advierte Que una nueva ley No puede resolver El impase Veamos esto Los legisladores Del partido Revolucionario Moderno El partido Revolucionario De Morphy Incluyeron Un párrafo En la reforma Constitucional Que no estaba En el proyecto Original Tendente a aclarar El tema De la sustitución De los alcaldes Incluyendo El alcalde De La Vega Proclamada La constitución El presidente Del senado Ricardo De los santos Aseguró Aseguró Que ahora Se hace necesario Modificar La ley 176 Guión 07 Del distrito Nacional De los municipios Para que Quede establecido El mecanismo De sustitución Cuando el alcalde Y la vicealcaldesa Renuncian Los dirigentes De oposición De esa provincia Rechacen esta solución Bajo el entendido De que las leyes No pueden ser retroactivas Y reiteran Que la única salida Es convocar A elecciones El texto Agregado A la constitución Párrafo 2 Artículo 274 Establece En caso De un vacío En la línea Sucesoral De a nivel Municipal La ley Establecerá El mecanismo Utilizar Para llenar Las vacantes Hay que modificar La ley Con carácter De urgencia Para que Pueda resolver Este problema En el caso De los legisladores La constitución Lo establece Claramente En este caso De los alcaldes La legislación Tiene ese vacío En tanto Así que Cuando un Alcalde Falte Sube a la Vicealcaldesa Y la ley No dice Cómo llenar El puesto De la Vicealcaldía Opino De los santos Refutó La posición De su propio Partido El cual Ya había Decidido Que conforme Al ordenamiento Jurídico Actual Corresponde El presidente De la república Hacer elección A partir De una Terna Que ellos Ya enviaron La constitución En ningún Momento Establece Que el presidente Debe de designarlo Manifestó Miren Lo más prudente Es que se arme Unas elecciones Internas De la provincia O la de la Demarcación O el municipio De la cual Este ese vacío De ese puesto Porque eso Lo hizo Fue el mismo Presidente De la república Nomorrando a ese Alcalde Como ministro De deporte Asumió La vicealcaldesa Y la vicealcaldesa Dijo Ay no Gracias Yo no quiero Eso Entonces ¿Qué es lo que Está pasando En ese En esa alcaldía Que nadie Quiere asumir? Eso es lo primero Yo investigo ¿Qué es lo que Está pasando Ahí que nadie Quiere asumir? Segundo Convoco Por una resolución Con la Junta Central Electoral Vámonos A unas elecciones Porque van a pasar Cuatro años Y no va a tener Alcalde Cuatro años Y no va a tener Alcalde Entonces Vamos a modificar La modificación No va a ser Inmediata Eso va a ser Para un caso De próximas elecciones 2028 Pero Lo primero Que yo digo Aquí ¿Dónde está Eso es lo que ¿Dónde está la cabeza De todos los Legisladores Y servidores públicos? Los asesores Del presidente Esa es mi pregunta Esa es mi pregunta Vámonos Vamos a armar Elecciones Y que sea Y quien salga Ahí electo Bien Babay Pero yo Investigaría Primero ¿Por qué Nadie Me asume Ahí? Porque si La vicealcaldesa No asumió Y después Se fue Yo creo Que fueron Tres Renunciaron De ahí Tres Así que Pónganse en eso Vamos a armar Unas elecciones Mientras tanto Que no sea por decreto Usted asignado alcalde Eso no es constitucional Lo procedente Y lo prudente Es armar Unas elecciones En la demarcación Y ya O si no El que quedó En segundo lugar Si es de la oposición Asuma la alcaldía Ya Punto y coma Y muñequito de goma Se acabó eso Ahí hay que implementar Una medida salomónica Así que vamos Para una pausa comercial Que es de regreso Con las internacionales Llegó la fibra de Wynn Llegó la fibra Siempre conectado Con internet prepago Llegó la fibra de Wynn Llegó la fibra Siempre conectado Con internet prepago Llegó la fibra Wynn Llegó la fibra Wynn Por todos los lados Siempre yo estoy conectado Llegó la fibra Wynn Llegó la fibra Wynn Por todos lados Internet por todos lados Llegó la fibra Wynn Llegó la fibra Wynn Por todos lados Siempre yo estoy conectado Conecta tu hogar A toda velocidad Con el internet Fibra óptica de Wynn 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 ¡Fibra pa' todo! Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por Fibra de Wynn con más de 300 canales de televisión gratis. Wynn, conecta tu vida. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPIMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y estamos junto a ti. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue. Enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad, en algunos casos, la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Pílalo. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde está la habitación, 223? ¿Dónde está la habitación, 223? ¿Por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hemos pasado tantos pasos. Hemos hecho sueños realidad En cada esquina de esta tierra ¡Me voy por Nueva York! Hacemos toda la felicidad ¡Oh, oh, oh, oh! Y estamos siempre le damos pa' allá Equipo que no se rinde Gente buena que nada más En cada esquina de esta bella tierra La solidaridad es nuestro aliento Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños Y es que los dominicanos siempre le damos pa' allá En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente Conprometidos en todo momento y ocasión En ser el banco de todos los dominicanos Servir, la pasión que nos mueve En el Aeropuerto Internacional del Cibao Somos testigo de la emoción que transporta cada viaje Repletos de sueños y esperanzas En cada operación En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos En una región que crece y late al ritmo del país Aeropuerto Internacional del Cibao Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo Cada vez más cerca de ti En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio Favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar Y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en ERD 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias Forjadores del comercio e impulsadores de la MIPIMES Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Y estamos junto a ti De regreso aquí en Noticias ITV Más En las internacionales señores ¿Por dónde vamos? ONU, bueno las dos son de la ONU Uno con Cuba y otro con Israel Dice así Consejo de Seguridad de la ONU insta a Israel respetar las fuerzas de la ONU Dice así Los países miembros del Consejo de Seguridad instaron por unanimidad a Israel A que cumpla con sus obligaciones internacionales y permita la continuidad de la UNRWA El Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas Presionó a Israel a que cumpla las obligaciones internacionales Y respete por mandato la agencia de la ONU para refugiados palestinos Para llevar ayuda humanitaria a Gaza tras la aprobación de una ley que le prohíbe operar en el territorio israelí Es un raro ejercicio de la ONU para refugiados palestinos y a esta altura de su responsabilidad de permitir y facilitar su asistencia humanitaria plena, rápida y segura Vemos también que cualquier intento de desmantelar o disminuir las operaciones Y cualquier interrupción o suspensión de su trabajo tendría graves consecuencias humanitarias Para millones de refugiados palestinos e implicaciones para la región Como ustedes pueden observar Israel está también obstaculizando las funciones de la oficina de refugiados para palestinos Para que las ayudas lleguen a esa población vulnerable Pero como vuelvo y les digo a ustedes Naciones Unidas cuando quieren solucionan, cuando quieren le da de larga el conflicto Y a partir de 1960 Naciones Unidas se ha visto en conflictos armados Actualmente hay más de 111 conflictos armados Tres bélicos, dos potenciales bélicos y el resto ya ustedes saben Entonces, mi pregunta, ¿de qué sirve ahora mismo Naciones Unidas? Si no soluciona, no resuelve, más bien empeora la situación Vemos también, señores, que en el día de ayer se hizo un ejercicio no vinculante Y yo misma me pregunto ¿Qué sirve ese ejercicio si no vincula nada? Si no se ejecuta Mayoría de la Asamblea General pide fin al embargo contra Cuba Vamos a ver esto La resolución presentada por La Habana y no vinculante Contó con el respaldo de 187 países Una abstención y solo dos votos en contra Estados Unidos e Israel La Asamblea General de las Naciones Unidas Aprobó por mayoría aplastante 187 votos Dos a favor, dos en contra y una abstención Una resolución sin efecto vinculante contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba Que se prolonga ya por más de seis décadas Y ha puesto un duro golpe a la economía de la isla Esta es la 32ª declaración que las autoridades cubanas presentan desde 1992 A favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero Impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba La resolución insta a los Estados que tienen y siguen aplicando tales leyes y medidas Que adopten las medidas necesarias para derogarlas e invalidarlas lo antes posible El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden Con sorprendente mimetismo Ha dejado intacto el régimen coercitivo de su predecesor Donald Trump Y lo ha aplicado consciente de sus consecuencias devastadoras El embargo no viene desde Donald Trump Ni viene desde 1960 Señores, miren Cuando yo veo esto El sentido común me pone a mí a ejercitar mis neuronas Estados Unidos e Israel votaron en contra Entonces Cuba viene siendo el ejemplo número uno De qué desarrollo y qué aporte ha realizado China y Rusia a esa nación ¿Cuáles países? No es que yo estoy en contra de las relaciones bilaterales con China Pero para qué yo necesito Estados Unidos e Israel Si yo tengo en principio China y Rusia Esto es para mí un indicador de saber De tener cautela a la hora de abrir relaciones bilaterales con una nación ¿Por qué? Pónganse a hacer el ejercicio ¿Cuáles naciones se han desarrollado con las relaciones con China y con Rusia? ¿Cuáles? En la región Más bien lo que tenemos es que estamos todos endeudados Con esas garantías soberanas El mecanismo usurero que utiliza China con su banco chino y su modalidad financiera Entonces cuando hacen esto yo digo ¿Y de qué sirve hacer y perder el tiempo de hacer este ejercicio Para saber quiénes están a favor y quiénes están en contra? Si no va a ser ejecutiva Para mí Cuba es el ejemplo claro De con quién hay que tener cuidado a la hora de abrir relaciones bilaterales Porque una relación diplomática Yo tengo que ver lo que me va a aportar esa nación a mí Y lo que yo le voy a aportar a esa nación El intercambio, la cooperación, logística, donaciones, comercio De todo De todo Materia de salud, industrial Materia hotelera Materia internacional Apoyo 187 países a favor de que se levante el embargo a Cuba Y los dos bien gracias Y eso no es vinculante Eso no da más simbólico Y de simbolismo nadie vive Nadie vive Cuando yo vi eso me dio mucha lástima Porque realmente ¿De qué sirve hacer ese ejercicio? Si no va a ser ejecutivo Ah, no, es para ver los países que sí están a favor Ok, de los 193 países 187 dijeron sí De los 193 países que constituyen la ONU Reconocidos oficialmente Y hay 12 que no están reconocidos Que ahí no 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 forma parte del consejo Y ni siquiera de la asamblea general Lo que yo me pregunto es que Bueno, para mí Cuba viene siendo el ejemplo número uno A la hora de yo abrir relaciones bilaterales con otras naciones Y yo veo que sigue estancada Y así mismo hay otras naciones que están estancadas Miren a Nicaragua Que sigue estancada En una dictadura y sigue estancada Venezuela Échase para un lado Sigue estancada Entonces yo soy una persona Que aprendí en el ámbito internacional Cuando yo estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores Y yo no pasé como turista Que a la hora de yo abrir una relación bilateral Yo tengo que ver Qué beneficio le voy a sacar para mi nación No porque yo voy a traer una empresa No porque mi amiguito No porque yo me voy a enriquecer el bolsillo Ok Como muchas personas Cuando sanciona a Estados Unidos Que le dicen Usted no puede entrar Usted le quitan la visa Muchos dicen Me voy para Japón Me voy para Francia Me voy para China Me voy para Rusia Me voy para Europa Entonces Cuando yo veo esto Yo digo Wow A esta altura de juego No se puede levantar el embargo Quieren acusar a los Estados Unidos No El problema lo tiene Cuba Con las relaciones que ha tenido Y cuál ha sido el aporte De esos países Hacia su nación Porque ellos tendrían que ser El número uno En materia de desarrollo Hasta ese nivel Yo hago ese ejercicio Hasta ese nivel Cuando yo voy a abrir Una relación bilateral Es más Cuando yo me voy a casar O cuando yo estoy en pareja Yo tengo que ver Qué me va a aportar esa pareja a mí Porque hay relaciones Que suben Y hay relaciones Que te llevan al abismo Y en este caso Así mismo Son las relaciones bilaterales Tripartitas Y multilaterales Hay relaciones Que emergen Y desarrollan Toda una nación Y hay relaciones Que deterioran Todo un Estado Y lo de Calabra Así que Este ejercicio Este artículo Léanlo Hagan este ejercicio Ministerio de Relaciones Exteriores Porque a la hora De abrir una embajada O un consulado No es medalla Ganariamente Para poner y nombrar Amiguitos del partido Es para ver Qué voy a sacar De esa relación Y qué va a aportar contaminación Así que Hoy es jueves Que tengan Excelente jornada Y nos vemos Como siempre Mañana a las 7 Por Noticias Si te ve más ¡Suscríbete!